Música Bueno señores, hay muchas cosas, muchas cosas de que hablar en esta fecha, si muchas informaciones que usted, que usted tiene que saber y por eso está este programa en el aire para que usted esté debidamente enterado y que bueno, que bueno que podemos informarle de lo que está pasando. Señores, una banda allá en Haití tiende una emboscada a la policía y mata a tres agentes. Una banda cercana a la capital de Haití tendió una emboscada y mató a tres agentes de la policía este domingo en el último ataque contra un departamento de policía con escasos recursos y financiación que ha informado de la muerte de casi dos docenas de agentes en lo que va de año según las autoridades. Otra, otra acción más de esas bandas. Miles, miles de vacacionistas retornan a Santo Domingo por la autopista de las Américas tras finalizar el carreteo. Miles de vehículos han retornado este domingo este domingo de resurrección a la ciudad de Santo Domingo a través de la autopista de las Américas, escoltados por unidades de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, junto a equipo de socorro de diversas instituciones y del Ministerio de Obras Públicas con sus unidades de Comipol. Esto pues hizo que la gente transitara con mayor prudencia. Señores, otra tragedia, otra tragedia más ocurrió. Esta vez un hombre mató a su expareja y luego se suicidó. Se trata de una locutora. Dice, dice su amigo que era trabajadora y soñadora. Así describe un amigo a la locutora Chantal Jiménez. Uno de los amigos de esta locutora, Chantal Jiménez, la joven asesinada este sábado por su expareja, lamentó, lamentó la muerte de esta locutora y la calificó como una mujer trabajadora, soñadora y forjadora de sus sueños. Qué lamentable, qué lamentable esta tragedia que ocurrió allá, ay Dios mío, en los Prados. Qué cosa esta es. Hasta cuándo vamos a estar viendo este tipo de acciones, este tipo de acciones que llevan luto a la familia dominicana. Y sobre todo, lo que más se lamenta es que se trata de una joven que ya había ido a la fiscalía buscando apoyo porque se sentía amenazada. Sin embargo, pese a esto, pues no tuvo esa debida protección y hoy está muerta muerta. Qué lamentable, qué lamentable que estos casos se sigan repitiendo en la República Dominicana. Bueno, Raquel Peña concluyó su agenda en Corea del Sur. Ya la vicepresidenta Raquel Peña concluyó su viaje a Seúl, Corea del Sur, donde agotó una importante agenda que incluyó encuentros con varios sectores de ese desarrollado país, Sur Correa. El COE, el COE eleva a 26 la cifra de muertos durante el asueto de la Semana Santa. Desde el jueves santo a las dos de la tarde hasta la fecha, fallecieron al menos 26 personas, según el boletín número 3 del Centro de Operaciones de Emergencia. COE, señores, la fiscalía, la fiscalía dictó el 5 de abril orden de protección a favor de Chantal Jiménez. ¿Y de qué valió eso? No valió de nada, porque el 5 de abril orden de protección y el 8 de abril la mataron. Entonces, ¿de qué la protegieron? De nada, absolutamente de nada. Confiscan otros 419 paquetes en el puerto Caucedo, cuyo destino final era Bélgica. Ahí, la DNCD, por ahí no dijo la DNCD, confiscó 419 paquetes de cocaína durante un operativo de inspección en el puerto multimodal Caucedo. Ahí está otro operativo más de la DNCD que le dijo por ahí no, por ahí no es. Por aquí usted no puede, no puede llevar drogas a Bélgica. Si usted quiere llevar drogas a Bélgica, busque otro país, pero por República Dominicana no, le dijo la DNCD. Bueno. dice el padre de Chantal, él me prometió que no la iba a buscar más, pero me traicionó y me la mató. El padre de Chantal fue el que aconsejó para que lo soltaran porque decía él que no le iba a hacer nada. Ahí está. En otra tragedia, joven muere tras recibir un disparo. Esto pasó en Barahona. Un joven perdió la vida y una mujer resultó herida al recibir varios disparos en un incidente ocurrido este domingo en el municipio La Ciénaga de Barahona. Así anda la cosa, señores, con toda esta violencia en República Dominicana. Bueno. La vaguada que ha afectado al país ha comenzado a alejarse, pero seguirán las lluvias. Bueno. querían lluvias. Ahí tienen lluvias. Qué bueno. Qué bueno que llegaron las lluvias porque esto estaba feo con estas sequías, señores, pero las lluvias están trayendo tranquilidad. Sí, mucha, pero mucha tranquilidad. Esperemos que todos los que salieron lleguen bien, que regresen bien los que no han llegado todavía en esta Semana Santa que ya finalizó. Gracias, señores, señores, por seguir con nosotros en esta entrega del Puerto TV que siempre trae las grandes noticias para usted, las noticias que son noticia y que usted tiene que saber. Señores, muchas cosas pasando en el país. Quiero agradecer la sintonía de Luis Alejandro Pagán Tavares, que siempre, siempre está ahí, siempre está atento. Y desde que arrancamos, él arranca con nosotros. Gracias, muchas gracias, Luis Alejandro Pagán. Gracias a Colasa Castillo Merejo, así como Porfirio Rosario, Elisei Domínguez, Emilio Benjamín Lora Carmona. Este hermano que siempre está pendiente allá en Santo Domingo y que se deja ver poco, pero se deja ver a veces. Espero que todo marche bien por allá. Emilio Benjamín Lora Carmona, el hijo de Félix Lora y Sara Carmona, hombre de bien. Eduard Olivero, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV que siempre trae las grandes noticias para usted. Fran de Paula Girón, gracias, gracias por estar con nosotros. Soy la Gil, gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos los que dicen presente en el chat. Están ahí, siempre, siempre atento a todo lo que pasa en este canal. El Puerto TV, usted tiene el cable de Win TVO. Si no lo tiene, solicítelo. Porque usted sabe por qué yo le digo que solicite ese sistema de telecable en su país. ¿Dónde quiera que usted viva? Llame a Win TVO. Win TVO. ¿Usted sabe por qué? Porque en el canal 70 está el Puerto TV en Win TVO. Si usted quiere ver buena televisión, Win TVO, ahí usted consigue el Puerto TV en el canal 70. El Puerto TV, canal 70 en Win TVO. Señores, muchas cosas para compartirlas con ustedes en esta entrega del Puerto TV en política. Ya regresamos con todos los detalles de las informaciones de este día.